Vamos a la hora del Reino Unido, donde están afrontando ya también esta segunda ola de la pandemia, con nuevas restricciones para tratar de frenar esos contagios. Los nuevos infectados rozan ya la cifra de 5.000 cada día. El primer ministro Boris Johnson ha calificado de peligroso el avance del coronavirus y a esta hora se dirige a la nación. Diego Ariz Pellet, a Londres. Bueno, pues en realidad ha sido un discurso televisado que ha acabado hace escasos minutos y en el que el primer ministro británico Boris Johnson ha pedido a la población de este país que cumpla las normas para de esta manera así evitar tener que tomar medidas más duras o incluso el segundo confinamiento. Ha dicho que nunca antes la salud colectiva dependió tanto del comportamiento individual que la tos de una persona podría significar la muerte de otra y por eso hay que extremar la vigilancia para que se cumplan las normas. Se han elevado las multas hasta 10.000 libras, unos 11.000 euros para quien las quiebre y vigilarán muy bien que, por ejemplo, se cumpla con la obligación de llevar mascarilla bien en el transporte público o en los comercios, siempre con el objetivo, ha dicho, de salvar vidas y de también salvar empleos porque la expansión del coronavirus está siendo de forma exponencial. Hoy se han conocido 4.900 nuevos positivos, son 600 más que los de ayer lunes.